La Facultad de Ciencias de la Comunicación es un espacio donde se crea, preserva y difunden el conocimiento y la cultura. Nuestro campus es punto de encuentro donde nuestros alumnos, personal docente y administrativo socializan y generan una práctica de sana convivencia, transformando nuestra escuela en su segunda casa. Al comenzar a construir este proyecto, teníamos una visión común, mejorar nuestra enseñanza motivando alumnos y maestros a considerar la sustentabilidad en su vida cotidiana. Lograr una grata y sana armonía con el medio ambiente es fundamental dentro de nuestros objetivos y razón por la que finalmente nace nuestro programa Entorno Verde. Entorno Verde es el programa institucional de sustentabilidad creado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las acciones desarrolladas, donde trabajan en equipo todas las personas que conforman nuestra comunidad educativa, benefician en una primera etapa a los más de 3.000 alumnos, personal docente y administrativo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, mejorando las condiciones del medio ambiente no sólo del campus Mederos de nuestra universidad, sino también de todo el entorno. Entorno Verde ha invitado a nuestra comunidad universitaria a aplicar las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar. Adicionalmente, inspira que seamos conscientes de la importancia de mantener en orden y limpias las áreas de la escuela, la disposición de residuos en los lugares adecuados, manteniendo nuestro medio ambiente para poder disfrutar de espacios sustentables y estéticos. El programa Entorno Verde es un programa de capacitación, concientización y acciones en favor de la sostenibilidad. Pero, ¿cómo fomenta e incentiva el trabajo en equipo para pasar del concepto general a la práctica? Entorno Verde, desde sus inicios, ha contado con el apoyo total de la administración y la colaboración de toda la comunidad de nuestra escuela. El primer paso de la campaña Entorno Verde ha sido difundir a través de charlas a los alumnos, docentes y público en general, para sensibilizar y reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras actividades cotidianas en nuestras vidas y calidad ambiental. Una de las primeras acciones del programa Entorno Verde ha sido la innovación en el área de la educación ambiental, organizando por primera vez la Semana de la Sustentabilidad, con más de 10 conferencias y talleres impartidos por especialistas en la materia. Esta acción inició en 2015 para despertar el interés en nuestros alumnos por el cuidado de su entorno. En la Facultad de Ciencias de la Comunicación, sabemos que los beneficios de cualquier acción se multiplican con el trabajo en equipo, por lo que el programa Entorno Verde cuenta con importantes convenios con los miembros de nuestro programa Aliados. Con el Parque Fundidora, en octubre de 2015, se realizó el Día de la Comunicación Verde, donde se impartieron conferencias sobre la comunicación, la mercadotecnia y el desarrollo sustentable en el área de la grúa portal. Dentro del evento, se apoyó en la reforestación del parque por parte de los alumnos, con más de 30 árboles sembrados, entre los que destaca un encino de más de 5 metros de altura que fue plantado a un costado del Museo del Acero y nombrado el Árbol de la Comunicación. Dentro de las acciones más destacadas que nos comprometen con el cuidado de nuestro entorno, es que somos la única facultad de nuestra universidad que tiene firmada la Carta de la Tierra, compromisos que están avalados por la Organización de las Naciones Unidas. En conjunto con esta organización, se realizó el primer concurso de videos Carta de la Tierra, donde se recibieron 14 cortometrajes realizados por alumnos y público en general, inspirados en los principios de este importante documento. Durante el 2015, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Monterrey, se graduó a la primera generación de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación del Diplomado de Educadores Ambientales. Más de 40 alumnos recibieron el diploma que los distingue como difusores de la cultura de respeto y cuidado al medio ambiente. Con el apoyo de la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos y las Coordinaciones de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de nuestra Facultad, se asesoró y trabajó con los estudiantes de nuevo ingreso durante el semestre enero-junio 2016. Como parte de las actividades de su curso de inducción, se inició una campaña general de recolección, separación y disposición de residuos, detección de escombros y confinamiento en áreas especiales, remoción de ramaje, maleza y residuos peligrosos, siembra de plantas de ornato y colocación de distintivos entorno verde en las instalaciones de la facultad, tanto en áreas verdes aledañas como en los espacios de la propia escuela, siendo el objetivo entregar a la comunidad estudiantil una escuela limpia e invitándolos a mantenerla así en forma permanente. Por supuesto, se dio la sana competencia entre los equipos, donde se reconoció al más proactivo con el premio El Perico Más Verde. En 2016, la Facultad de Ciencias de la Comunicación firmó un convenio con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Se contó con la visita y aval del Procurador Federal de Protección al Ambiente, el doctor Guillermo Arobelches, y se crearon los primeros comités de vigilantes ambientales, integrados por alumnos y docentes de nuestra facultad. El concepto medio ambiente y desarrollo sustentable se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos naturales, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. El cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable es un tema que ocupa a todos. El reto es grande y nos seguimos preparando para afrontarlo de manera competente. Son muchas las acciones que nos disponemos a realizar, los planes que nos quedan por ejecutar. Somos conscientes de que nuestro entorno y en general el planeta requieren de nuestro cuidado. Pero con la ayuda e interés de la familia de Ciencias de la Comunicación, hoy estamos mejor. Porque comunicación somos todos.